Y bueno, el próximo objetivo es un aparato que nos indicó un médico que sería muy importante, ya que en la zona no hay, así que el objetivo de todas nosotras es lograr llegar a los 150.000 pesos que sale del aparato. Tuvimos la donación también de 28 sillas que se van a utilizar para los acompañantes de los pacientes que se van a colocar en el ala 1. Ante todo, buenas tardes y un placer acompañar a las chicas acá de cooperadora. El personal hospitalario las conoce, es incansable el trabajo que ellas hacen. Ahora que estamos juntas, les quiero agradecer a cada una. Algunas nos conocemos desde hace mucho, pero realmente quiero que es valorable todo el esfuerzo y el aporte que ellos hacen. Ustedes si prestaron atención, muchas de las cosas, todas las cosas que están ahí son para mejorar el servicio hospitalario, tanto del que viene, porque lo necesita, porque es un paciente, aquel que haya tenido un infortunio por alguna circunstancia. Y también para el personal, para el recurso humano que tenemos nosotros en el hospital, que también es invalorable. Cada uno desde su lugar pone lo mejor para que esto funcione. Hay algunas cuestiones con aciertos y desaciertos. Como en todo en la vida, nosotros tenemos que cada día mejorar. Y la cooperadora nos ayuda, con un recurso económico importante, a mejorar. Para que cada uno que venga, nunca sabemos las vueltas de la vida, estemos lo mejor posible atendidos. Así que muchas gracias, ahora que están acá, y buenas tardes. Y también nos faltó decir que en pos de mejorar, en los tiempos que estamos viviendo, se mandó a hacer, la cooperadora encargó en realidad un sistema para mejorar la estadística que se remite a región sanitaria, la cual después termina en el Ministerio de Salud de la provincia, de un sistema informático para que se registre todo el servicio de hemoterapia. Bueno, ante todo, vuelvo nuevamente a agradecer al canal por la visita, a Marita que nos acompaña, a toda la comunidad que colabora tanto con el hospital, al personal, y bueno, realmente estamos contentas, seguimos trabajando. La cooperadora le decía a todos que tengan un buen fin de año y un mejor año nuevo. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima.